muy buenas a todos soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de hacer like en esta ocasión os tengo las notas del mantenimiento que va a tener lugar mañana 7 de septiembre y va a ser mantenimiento de seis horitas vale y como siempre pues durante el mantenimiento los siguientes van a estar disponibles pues tenemos un evento llamado waxing multi bueno es un es un evento así de prólogo vale para el siguiente que va a haber y al completarlo pues nos darán un guiar que se llama empleo y de echar puntos hacemos que no sea un guiar me aunque tiene toda la pinta y se viene que alturas del sacud en pain yo dije la semana pasada que posiblemente ya cal to arms y se cumplió en la gato musashi sakawa y kawakaze van a tener bonos de experiencia en lo cual pues mira os va a venir bien para farmear barcos como y zumo y bukija curio azuma y takaze y no se me dejaré alguna de sakura también o el camino pero después en la segunda fase pues ahora misiones para obtener un marco especial después tenemos bloque en completo un plan deja curio que el cual nos da 30 vuelve durante el evento pues con cualquier resaltad que hagamos obtendremos de forma adicional los de hakuryo hasta un máximo de 30 nos puede venir bien para para convertir en perrcodes avanzar un poquito más su def o incluso para su parte simulación que a ver si en el siguiente así el título de aniversario pues lo llegan a anunciar por cierto hablando del evento de aniversario no voy a poder estar vale porque es que me pilla una hora malísima también ya prácticamente mal jugada y imposible para mí por lo menos no os preocupéis que tendréis los resumen hablando hablando dos directos por lo cual tendréis un resumen el sábado y otro súper el domingo así que eso sí que no lo va a quitar nadie después tenemos el elemento de emergencia modelo que éste es una del y que sale de vez en la del y de evento para obtener materiales para la fabricación de módulos simplemente y hablando de módulos tenemos módulos para sodakota u47 mogami z2 y support como comenté la semana pasada después tenemos una nueva visión de secretaria para el de malín para los más fuertes sobre todo porque sé que tienes que tener malín no me lo puedes negar y después ajustes de sistema pues tenemos nuevos cómics que ok pero después esto es una mejora de la práctica en los barcos beta aunque realmente los barcos beta que no están en el práctica al plan simplemente pues en las avías se suben de otra manera pero oye lo después se ha mejorado el botón de skip toma cuento toma dato de ensin toma dato la mezcla en el botón de skip y ahora lo que lo que hace el botón de skip es que salta hasta los diálogos alternativos por lo visto ya sabéis que últimamente en lo en 2 en las temáticas digamos pues haces skip y te salta hasta una decisión pues ya no después se ha correcido un fallo en el cual esto es una corrección de la tienda de intercambio de operación siren la que son con los los tickets de presión siren después estos momentos se quedan de estar que es básicamente el call to arms el blueprint de august bueno lo que quedaba del evento de clevens out y luego después estos juegan y estos barcos que salen está que son para el be y que saben que son que se consiga un poco y recordadores de siempre quedó entre el mantenimiento del índice el juego no va a entrar y sale el juego antes de que empiece el mantenimiento y la compensación serán 2000 monedas y 2.520 pues bien se viene evento gordito del sacudan país haría que solamente ver los barcos que tienen modo de experiencia pues se sabe y a ver que traen en teoría van a ver para ver una categoría nueva de barco en teoría pero pero vamos a ver vamos a hacer que está en los efectos del fin de semana para ver que terminan trayendo así que nada chicos hasta aquí serían estas notas del mantenimiento y lo de siempre si os ha gustado pues puedes darle me gusta arriba pues suscribiros y que más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y